En la unidad educativa Rodrigo Chávez González se realizó la clasura de los Juegos Deportivos del 33º aniversario denominada a las Olimpiadas, licenciada Gabriela Macas Campo Verde. La apertura del acto lo realizó el licenciado José Amay en calidad de director, quien felicitó la participación del estudiante Eric Cluas, ganador de la medalla de oro provincial. Mi más cordial bienvenida a este singular acto de premiación y clausura de los 33º Juegos Deportivos Chávezinos. Es un fundamento en buscar que nuestros niños, nuestra comunidad educativa, errumbe por el sendero del positivismo a través del deporte. Es así que se dan las confrontaciones deportivas en esta oportunidad, en fútbol y en baloncesto. Donde estamos aprendiendo a saborear con mucha dulzura una victoria y saber también recibir con mucha dignidad una derrota. A que nuestra institución, en base a la actividad deportiva, representó a Guaquillas en ajedrez y en atletismo. En donde, particularmente, con mucho orgullo quiero decirlo, que en la prueba de velocidad, 600 metros planos, obtuvo medalla de oro provincial. Eric Cluas, a quien lo solicito. ¿Dónde está Eric? Levanta los brazos, Eric, el señal de victoria. Correcto, Eric. La patrona del evento y en calidad de vicealcaldesa, Delgado Guaquillas, manifestó que es un honor apoyar la masificación deportiva en el Cantón. Quiero saludar la presencia de ustedes, queridos niños y niñas, de esta importante institución educativa. Qué gratificante es llegar a esta escuela, donde con sus calurosos aplausos nos reciben a nosotras las autoridades. Qué feliz y contenta me siento de ser patrona de estos trigésimos terceros juegos deportivos chavecinos, donde con mucho orgullo y con mucha satisfacción me siento de poder ser la patrona de estos juegos. Sin escatimar esfuerzos, decidí al pedido del señor director de la Comisión de Deportes de esta institución y como lo dije anteriormente, muy feliz me siento de poder compartir con ustedes, queridos niños y niñas. Permítanme felicitar a cada uno de ustedes, que son los representantes no a nivel cantonal, sino a nivel provincial y por qué no decirlo algún día a nivel nacional e internacional en las diferentes disciplinas deportivas. Quien también recibió una placa en agradecimiento a esta loable labor. Educar, progresar, ahí está pues desde luego el escudo de nuestro plantel. Escuela de Educación Másica, Rodrigo Chávez González, en gratitud a la licenciada Gabriela Macas, vicealcaldesa de Guaquillas, por todo su apoyo incondicional a los trigésimos terceros juegos deportivos chavecinos. La presentación artística de Meléndez y su grupo Luego se realizó la clausura con la premiación y la entrega de medallas y trofeos a los ganadores de las distintas disciplinas deportivas. De la unidad educativa, Rodrigo Chávez González, Mauro López, Teoro.